Si buscas una SUV, te presentamos esta Kia Sportage EX Pack modelo 2017 en color plata. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, conexión auxiliar, vidrios y seguros eléctricos, aire acondicionado, techo panorámico, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate esta impecable Kia Sportage por el precio de $399,500 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete. Y ya lo sabes, si piensas en autos, piensa inteligente. ¡Piensa en Car One!